¡Hola chicos de cuarto grado! ¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Como saben, la semana pasada tocamos temas sobre crecimiento y sobre el desarrollo de nosotros como personas e hicimos nuestra autobiografía. En estas dos semanas realizaremos actividades relacionadas con el horario. ¿Cómo es que podemos realizar un buen horario? ¿Cómo distribuir nuestro horario? También descubriremos preguntas ¿Qué es el día? ¿Qué es la noche? ¿Por qué es de día? ¿Por qué es de noche? Haceremos actividades para poder resolver estas preguntas. En el transcurso de estas dos semanas conoceremos casos, textos, situaciones de personas que necesitan de organizar y manejar bien su horario para un mejor desempeño. Y finalizadas estas dos semanas, haremos nuestra galería del día y de la noche. ¡Quédate! Esto es Aprendo en Casa Educación. ¡Dale intro! Papitos, mamitas, profesores, profesoras, alumnos, alumnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy estamos con el cuarto grado, semana 22. Juegos y estrategias para convivir mejor. Estamos en el día 1 con la actividad ¿Qué hacemos con nuestros tiempos durante el día y la noche en casa? Vamos con los recursos. Computadora personal, tablet o laptop. Ficha, nuevas rutinas diarias y hábitos saludables. Portafolio, cuadernos u hojas de reuso, colores, plumones, lápiz o lapicero. Vamos con el desarrollo de la actividad. Antes de continuar con el desarrollo de la actividad, no olvides suscribirte, compartir y darle like a este video. Y también comparte el enlace que se encuentra aquí en la parte inferior en tus principales redes sociales. Ya sea Facebook, Instagram o Whatsapp. ¿Ok? Ahora sí, vamos con el desarrollo de la actividad. En esta semana aprenderemos sobre el día y la noche. Realizaremos diversas actividades ayudando a nuestros papás, a nuestras mamás, hermanos, hermanas. Y también con una pregunta. ¿Cuánto de las actividades que hacemos están dentro del tiempo necesario? ¿De qué forma nuestras actividades influyen en la convivencia familiar? Hoy hablaremos y conversaremos acerca de las actividades que realizamos en el día y la noche. Muy bien, vamos con nuestra meta. Dialogar a partir de situaciones cotidianas sobre las actividades que realizamos en el día y la noche para una mejor convivencia. Esto quiere decir que la meta de hoy será compartir las actividades que hacemos y que debemos hacer en el día. o en la noche para mejorar la convivencia, o sea, la relación en la familia entre el papá, la mamá, los hijos. Muy bien. Ahora, vas a hacer este cuadro en tu cuaderno u hoja de reuso donde dice el día y la noche. En el día nos ponen la pregunta. ¿Cómo sabes que es de día? ¿Cómo sabes que es de día? Que el sol sale, te despiertas. ¿Cómo sabes? Eso es lo que vas a poner ahí. Siguiente. ¿Qué actividades realizas durante este tiempo? Se refiere a tus tareas, si haces tus obligaciones, aseo de la casa, por ejemplo. Y en la noche, ¿cómo sabes que es de noche? ¿Cuándo sabes que todavía está oscuro? ¿Cómo sabes? Muy bien. Siguiente. ¿Qué actividades realizas durante este tiempo? Tal vez tu cena, tal vez tus tareas, tal vez conversas, juegas. Eso vas a poner ahí. Y ahora la siguiente pregunta. ¿Te gusta más el día y la noche? ¿Por qué? Tú vas a poner qué te gusta más del día o qué te gusta más de la noche. Tal vez en la noche porque conversas más con tu familia o en el día porque juegas más. Vas a poner eso. Muy bien. Ahora vamos a leer la opinión de Patricia y Víctor. A ver qué nos dicen, lo que piensan ellos del día y de la noche. Víctor nos dice. Es muy bonito pasar el día y la noche en familia, pues estamos siempre con las personas que nos quieren y nos cuidan. Y Patricia nos dice. Sí, Víctor, yo también pienso lo mismo, pero a veces es un poco difícil porque si no realizamos nuestras actividades en los tiempos que corresponden durante el día y la noche, podemos afectar nuestra salud y convivencia. Como ves, Víctor y Patricia nos están compartiendo las cosas positivas y cosas negativas sobre hacer las cosas en el día o durante la noche. Muy bien. Ahora vamos a realizar las siguientes preguntas. ¿Por qué crees que Patricia dice? Si no realizamos las actividades en los tiempos que corresponden durante el día y de la noche, podríamos afectar nuestra salud y la convivencia. Esa pregunta se refiere a que muchas veces cuando las personas dormimos poco o no dormimos a nuestras horas, la salud mental y salud física se ve perjudicada. Podemos estar de mala gana, de mal humor, no queremos hacer nada, por ejemplo. Siguiente. ¿Alguna vez has vivido o visto una situación en donde no realizar las actividades en los tiempos que corresponden durante el día o la noche han afectado la convivencia? ¿Cómo fue? Esta pregunta quiere decir cuando tus actividades no haces a la hora que se debe. Por ejemplo, lavar los platos en la mañana, haciar tu cuarto en la mañana. Porque puede haber motivos más adelante que en la noche se te vean perjudicados, como que se pueda ir el agua, como que no haya luz y al final no hagas sus obligaciones. A eso se refiere esta pregunta. Muy bien. Ahora vamos a leer dos situaciones para reforzar este tema de los horarios. Muy bien. Vamos con la situación 1. Alonso, Alonso, levántate. Ya son las 10 de la mañana. Esas son las palabras que mi mamá diariamente repite. Alonso es mi hermano mayor y casi siempre se queda muy tarde por la noche. A veces conversando con el chat, con sus amigos o jugando en su tablet. Yo soy el más perjudicado, pues además de que no me deja dormir, tengo que levantarme temprano y ayudar en las tareas de la casa. Por ello me siento cansado y mortificado al igual que mi mamá. Como acabamos de ver, Alonso no lo deja dormir a su hermano, ¿verdad? Y por tal perjudica sus horas de sueño y por ende el de poder levantarse temprano. Ahora vamos con la segunda situación. Fanny es una madre de familia que trabaja de enfermera en un centro de salud y esta semana hizo turno por la noche. Hoy llegó muy cansada, por lo que se retiró a su habitación para descansar. Raúl, su esposo, antes de salir a trabajar, se levanta muy temprano para hacer el desayuno y ordenar algunas cosas. Hugo y Rosa son los hijos de esta pareja. Hugo se levanta casi junto con su papá para ayudar en la limpieza. Pero Rosa se levanta tarde y Alacerdo enciende la radio para escuchar música con el volumen muy alto, interrumpiendo el descanso de su mamá. Como ves, ambas situaciones perjudican el horario de dormir de las otras personas, ¿verdad? Ahora vamos a responder estas preguntas en este cuadro. ¿Qué acciones de los personajes afectan la convivencia? Vas a poner tanto en la situación 1 como en la situación 2. Allí vas a poner los motivos por los cuales no dejan descansar, no dejan dormir. Muy bien, siguiente pregunta. ¿A quiénes afectan estas acciones? A las personas que no pueden dormir, ¿verdad? En el caso primero es Alonso y en la otra situación es... Ahí lo vas a completar. ¿Qué opinas de estas acciones? Tú vas a poner lo que opinas. ¿Qué crees que deben hacer? ¿Qué crees que deben cambiar para mejorar esta convivencia en el hogar? Siguiente. ¿Qué crees que se debe hacer para mejorar la situación? Ahí vas a poner cosas que deberían cambiar en el hogar de Alonso y de la señora Fanny. ¿Verdad? Muy bien. Ahora vas a leer la ficha que se encuentra en la descripción del video. Nuevas rutinas diarias y hábitos saludables. Son eje central para la convivencia. Ahí encontrarás información de los hábitos que debemos cumplir todos los días. Respetar un horario. Realizar nuestras obligaciones a las horas establecidas. Y también los hábitos saludables que son comer a nuestras horas, dormir a nuestras horas. No desverlarnos por mucho tiempo en la noche. Luego de haberlo leído, vas a copiar este recuadro en tu cuaderno u hoja de reuso. Y vas a completarlo con las frases. Compartir mayor tiempo en familia puede ser una oportunidad. ¿Por qué? Para conocerse, para conversar, para intercambiar opiniones, de mejorar algo tal vez. Eso lo vas a poner tú. Siguiente. ¿Puede convertirse en una dificultad? ¿Por qué? O sea, ¿qué problemas puede haber? ¿Qué dificultades? ¿Por qué se puede hacer difícil? ¿Muy bien? Y aquí en recomendaciones. ¿Qué puedes recomendar? O como dice en el texto. Recomendaciones para compartir mayor tiempo en familia. Aprovechar el tiempo en pasarla juntos. ¿Muy bien? Ahora vamos con las dos últimas preguntas para finalizar la clase. ¿Por qué es importante usar adecuadamente el día y la noche? O sea, administrar bien tu horario. ¿Por qué es importante hacerlo? ¿Ok? Siguiente. Propuestas para lograr una mejor convivencia. O sea, ¿qué puedes sugerir tú para que en el hogar no se moleste ni se incomode el horario de ciertas personas cuando tengan que trabajar, tengan que estudiar, tengan que hacer sus cosas? ¿Cuál serían tus propuestas, tus soluciones? ¿Qué recomendarías? ¿Muy bien? Como viste, hoy aprendimos a cómo distribuir nuestro horario en el día y en la noche. ¿Qué debemos hacer en el día y qué debemos hacer en la noche? Recuerda que todo esto será información necesaria para hacer nuestra galería del día y la noche. Espero que la clase te haya gustado. ¡Nos vemos el día de mañana! Ah, una cosa más. Para el día martes haré un directo vía YouTube a las 10 de la mañana. Estate atento si quieres participar de esta sesión. Esto ha sido todo por hoy. Espero que la clase te haya gustado. No olvides suscribirte, compartir y darle like al canal. Si deseas apoyar al canal, abajo dejaré un número y una cuarentena abierta y deseas aportar. Nos vemos hasta el día de mañana y... ¡Chao, chao!